Tras la cancelación de la personería jurídica del movimiento feminista La Corriente, se desconoce el futuro de esta propiedad, que ha guardado durante muchos años el arduo trabajo en pro de los derechos de las mujeres en Nicaragua. Materialmente vamos a perder este local, que es un local muy emblemático. Aquí se han hecho durante casi 30 años muchos eventos de suma importancia para las mujeres, para jóvenes, para estudiantes de comunicación, para artistas, para grupos de la diversidad sexual. O sea, este local es un local de encuentro para distintos movimientos sociales que realizan una labor muy valiosa a nivel nacional. Entonces, se pierde ese espacio material de encuentro. Y bueno, se pierden los esfuerzos que hemos realizado el equipo de La Corriente para crear unas instalaciones apropiadas para el encuentro, para la formación, para el debate, para la creación artística. Eso desde el punto de vista material. Pero no se pierde el legado de trabajo de La Corriente, ni se pierden las posibilidades que tenemos de seguir haciendo cosas en condiciones, por supuesto, ahora muchísimo más precarias. Blandón reconoce que decidieron no inscribirse como agentes extranjeros porque consideran irregular la normativa aprobada por el Estado de Nicaragua en 2020. En caso que lo hubieran hecho, el destino hubiese sido el mismo, refiere. La Corriente decidió no acogerse a la ley de agentes extranjeros precisamente porque es una ley que carece de legalidad porque nos obliga a definirnos por lo que no somos. Somos una organización nicaragüense, integrada por nicaragüenses, con arraigo nicaragüense y nosotros consideramos que debíamos de ser congruentes con la visión y con la misión de nuestra organización. Entonces, no nos inscribimos en la ley de agentes extranjeros asumiendo claramente que eso iba a tener un costo. De cualquier manera, las organizaciones que también lo intentaron también fueron clausuradas de tal forma que ya sabemos que no hay escapatoria para ninguna organización que actúe por fuera del control y de los lineamientos del régimen Ortega Murillo. Marcos Medina, Noticias 12.